Tu amor, pasando las fronteras Tu amor, que rompe las barreras Que alcancen las estrellas Y nada se compara Tu amor, tu amor No importa la tormenta que enfrentamos Con su poder juntos vencimos Miramos a los cielos esperando We know that this is the love that won't let go Oh, how great the love that leads us Tu amor, nueva vida Oh, how great the love that leads us Tu amor, nueva vida Tu amor, pasando las fronteras Tu amor, que rompe las barreras Que alcancen las estrellas Y nada se compara Tu amor, tu amor Levántese, levántese hermanos y hermanas Oh, in his eyes, somos familia Miramos a los cielos esperando We know that this is the love that won't let go Oh, how great the love that leads us Tu amor, nueva vida Oh, how great the love that leads us Tu amor, nueva vida Tu amor, pasando las fronteras Tu amor, que rompe las barreras Que alcancen las estrellas Y nada se compara Tu amor, tu amor Come on, you know this part Tu amor, tu amor Tan bello, tan bello Tu amor, tu amor De la vida, de la vida Tu amor, tu amor Tan bello, tan bello Tu amor, tu amor De la vida, de la vida Tu amor, tu amor Tan bello, tan bello Tu amor, tu amor De la vida, de la vida Tu amor, pasando las fronteras Tu amor Que rompe las barreras Que alcancen las estrellas Y nada se compara Tu amor, tu amor Tu amor Oh, how great the love that leads us Tu amor, nueva vida Oh, how great the love that leads us Tu amor, nueva vida Y nada se compara Yeah 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 Come on Yeah Y'all gonna make me go super Puerto Rican in here Tu amor, con amor Con amor, tan bello Tan bello, tan bello Tan bello Tu amor, tu amor Tu amor Tan bello, tan bello Tu amor Tu amor Tu amor Me la vida Me la vida Me la vida Yeah 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 Gracias por ver el video.